Y bueno hotel amigos sean bienvenidos una vez más al canal de Crash War Tutoriales en esta ocasión para enseñarle a cómo añadir lo que es un bot a su servidor de Discord. Bueno, ya rápidamente le digo que existen varias páginas donde podemos hacer esto, pero yo les recomiendo, bueno, no es que me estén dando nada para la propaganda, pero bueno, simplemente les recomiendo esta que es TopGG, de hecho se los voy a dejar en la descripción del vídeo. Y bueno, uno de los bots que más se utiliza acá en Discord es este que es Mixis, es un bot, como bien dice aquí, un bot de moderación avanzada, o sea, moderación automática, nivelación, alertas, etc. Bueno, pues vamos a darle al bot que queramos ya que existen muchos para diferentes funciones, diferentes cosas, tanto como para música, pero bueno, vamos a probar este. Y bueno, acá pueden ver que lo primero que nos dice es construir el mejor servidor, ok, 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 todo esto. Vamos a darle acá encima donde dice entrar, y aquí rápidamente nos va a aparecer nuestra cuenta. En caso de que no nos aparezca esto, nos va a preguntar, lo más seguro es que nos pregunte si tenemos ya otra cuenta pues acá. O sea, eres fulano de tal, y aquí si no es esa cuenta que están usando, simplemente tienen que darle a no, no soy yo, y va a aparecer esto tal cual. O simplemente hacer la sección para que entren con su cuenta, o tal vez van a aparecer con su cuenta ya abierta, porque puede suceder que ya hubieran entrado por el navegador. Simplemente se lo comento porque me pasó hace rato, y disculpen que les explique esto. Bueno, ya, simplemente aquí ponen su correo, el correo que utilizan para entrar a su servidor, y ponen la contraseña. Y ok, a esto me refería, que le contaba anteriormente. Aquí dice, si esta es la cuenta, aquí pueden ver que ya aparece la foto de mi cuenta. Si esta es la cuenta con la que quiero entrar, o sea, a la que quiero añadir ese bot, pues le doy a autorizar. Si no lo es, le doy a no eres tú, y te mandará a iniciar sección. Y bueno, pues acá simplemente como ya entré, le voy a dar a autorizar. Y bueno, ahora sí, vamos a ver. Y aquí me dice, sí, me aparece mi servidor, el único que tengo hasta ahora, que me creé durante estos tutoriales. Y le voy a dar a configurar. Vamos a darle a continuar, y una vez ya le hemos dado a configurar, vamos a darle a continuar. Y pueden ver que se desplegan todo esto, deben de dejar todo esto habilitado. Y le vamos a dar a autorizar nuevamente. Aquí simplemente le damos a soy un humano, porque obviamente somos humanos, ¿no? Y aquí dice, haga clic en una imagen que contenga un tren. En este caso ustedes tienen que darle clic a la imagen que contenga lo que le está pidiendo. A ver, no sé qué, no es que sepa mucho de trenes, pero bueno, vamos a darle a siguiente. A ver, supongo que esto es un tren, este otro. Ahí veo un carril, quizás sea un tren. Y le doy a verificar. Ok, y verificación correcta. Y bueno, aquí vamos. Miren las funciones que podemos utilizar. Aquí estamos, la de bienvenida. En este caso, vamos a explicarla. Y bueno, pero antes vamos a dirigirnos a lo que es nuestro servidor para lo siguiente. Pueden ver que acá está el bot que acabamos de agregar, en este lado. Pero pueden ver que dice en línea 1 y dice mid 6. Vamos a darle clic y vamos a darnos cuenta que acá en role dice mid 6. Este es un role que automáticamente el bot se une, pues este bot se pone un role automáticamente. No se puede eliminar. Pero recordar que anteriormente habíamos creado un role para los bots. Así que vamos a darle ese role, ya que por algo lo creamos, ¿no? Y bueno, ya una vez dándole el role de bots, y recuerden que en la descripción del vídeo también están todos esos vídeos en cuanto creamos todo esto. Y si quieres buscar específicamente el de roles, pues simplemente te dirige a la descripción y busca el enlace del vídeo que diga role y puedes vértelo. Bueno, ya una vez hecho esto, sí vamos a lo que le dije que era lo de bienvenidos. Y bueno, en bienvenidos podemos tener o establecer funciones tales cuales como cuando alguien se una, que se le envíe un mensaje cuando un usuario se une al servidor. Enviar un mensaje privado a los nuevos usuarios, dar un role a los nuevos usuarios, enviar un mensaje cuando un usuario deje el servidor. Vamos a ocuparlo este que es enviar un mensaje cuando un usuario se une al servidor. Vamos a activarlo de este lado y para ello podemos ver el mensaje que se le pondrá que dice hey, y aquí va a mencionar el user, el usuario. Y va a decir bienvenido al servidor, aquí lo dice en inglés, vamos a ponérselo en español. Y bueno, ahí va a decir bienvenido a, y va a poner el nombre del servidor. Si queremos poner algo más, ustedes lo ponen, yo simplemente como es el tutorial no voy a poner algo tan largo. Aquí podemos ver también que podemos poner emojis y ciertas cosas. Bueno, ustedes pues ya tendrán toda la imaginación que quieran. Y bueno, pues acá debajo esto sería para tarjeta, enviar una tarjeta de bienvenida cuando un usuario se une al servidor. Pero para mejorar esa tarjeta de bienvenida tenemos que mejorar a premium, o no sé, quizás si para utilizarla también. Pero de momento lo voy a dejar así para ver. Y bueno, pues vamos a ver. Ya, eso sería, ok, aquí sería para mejorar la tarjeta. Vamos a dejar esa tarjeta así. Y vamos a darle a guardar, a ver qué pasa. Cambios detectados, por favor, guarda o cancela. Algo que tenía que hacer. Ok, aquí está en rojo, se me estaba olvidando. Que hay que seleccionar un canal donde se le envíe ese mensaje a los nuevos usuarios. O sea, al usuario que entre. De momento acá no tenemos ningún canal para una bienvenida, así que vamos a crearlo. Vamos a darle clic aquí y vamos a ponerle un nombre. Vamos a ponerle bienvenida. Así de sencillo. Un canal de texto, bienvenida. Crear. Creamos ese canal. Bienvenida. Y aquí seleccionamos el canal que acabamos de crear. Y ahora sí lo podemos dar a guardar. Y se ha guardado. Ahora cuando una persona se una a nuestro servidor, pues va a recibir ese mensaje de bienvenida. Y lo va a recibir acá. En bienvenida. Podemos poner esto debajo de general. Ahí para que esté más kawaii. Y bueno, pues así sucesivamente es que vamos a poder seguir estableciendo mensajes acá en bienvenida. Podemos también, además de eso, enviar un mensaje privado a los usuarios. Dar un rol a los usuarios. Dar un rol a los nuevos usuarios. Esto lo voy a ocupar también. Y voy a poner que, bueno, ¿qué rol dar? Bueno, el rol de miembros a todos. Cuando alguien entre a mi servidor, automáticamente ya tendrá el rol de miembros. Y bueno, a ver qué más habría que utilizar o que ocupar acá. Bueno, simplemente ya con eso está bien. Y le doy a guardar. Ya cuando una persona se una a mi servidor, tendrá el rol de miembro automáticamente. Y pueden ver que, bueno, es esto de utilizar bot en lo que son los servidores de Discord. Ya que muchos de ellos tienen muchas funciones. De hecho, todas estas funciones vamos a estar hablando acerca de ellas. Pero no en este video. Sino que en este video solo ocupamos esas dos, como por así llamarla, principales. Pero estaremos desglosando. Pero estaremos todos y cada una de ellas en lo que es la lista de reproducción de este curso. Que puedes vertela en la descripción del video. Puedes verte los enlaces a los diferentes videos también. Y bueno, esto fue CrashFourTutorial. Espero que les haya gustado. Y sin más programas, me despido.